Esta canción es para ti, Panuela Llega una luz a mi vida, que alegra mi corazón Manuela lleva por nombre, es un regalo de Dios Es mi niña consentida, ella es mi motivación Para seguir adelante, y brindarme lo mejor Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor Cuando compras quince años, y seas una mujer Me sentiré orgulloso, de haberte visto crecer Pero quiero que recuerdes, y nunca olvides mi amor Estas hermosas palabras, que tu padre te escribió Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor Por eso a mi Dios le pido, que le des su bendición La proteja noche y día, me la cuide por favor La proteja noche y día, me la cuide por favor